Y la verdad es que tengo el enorme honor de presentarles a una luchadora que pudo ver lo que muchos otros no vieron. Con ustedes, Karina Morillo. Hay personas dentro del espectro que van a la universidad, que se casan, que tienen familias y hay otras personas en el espectro que tienen quizás un retraso cognitivo severo asociado pero mismo esas personas pueden tener autonomía. Quieren ser parte y pueden ser parte. Que si le damos los apoyos y creamos los espacios amables pueden lograr un sinfín de cosas. Un chico que recibe la ayuda que necesita a tiempo puede cambiar completamente su pronóstico y su experiencia. Cuando se piensa que las personas con autismo no quieren estar con otros. Y no es que no quieran, es que muchas veces no saben cómo estarlo. Entonces nosotros como adultos somos los que tenemos que hacer más esfuerzo para atender ese puente. Es un sueño y un honor ser parte de 1500 historias maravillosas de todo el país con 7 personas tan excepcionales. Junto a todos mis compañeros de ruta que son compañeros maravillosos de brincar. Quiero agradecer profundamente a Premio Abanderados por mostrar que en la Argentina somos muchísimas las personas que amamos a alguien con autismo. Nos da muchísima fuerza y nos hace sentir que no hay imposibles. Una de las mayores barreras que tiene el autismo es que se piensa que son personas que no quieren estar con otras o que es un bloqueo emocional. Y el autismo es una condición neurológica, como decía Martignano, presente en uno de cada 68 nacimientos y es la condición infantil que más casos afecta. Por eso lo que más necesitan los chicos son adultos con ganas de hacer muchas preguntas y adultos con ganas de construir puentes para que ellos lleguen. Y yo les aseguro que pueden lograr cosas increíbles y ustedes pueden ser muy felices en ese viaje. Quiero dedicarle este premio a todos los chicos y jóvenes y a mi hijo Iván por el esfuerzo inmenso que hacen día a día para superarse, para avanzar sin bajar los brazos. Gracias por enseñarme a mirar mi propia vida con el corazón, a pensar que siempre lo puedo intentar una vez más, porque no hay techos, simplemente existen otras formas de llegar. Muchísimas gracias. Gracias a vos Karina, gracias Fernando Martino, director comercial de OMIN.